Una treintena de personas venidas de ocho países en su mayor parte europeos se han dado cita en Sevilla para hablar de economía social. Han puesto en común proyectos de investigación en marcha para intercambiar conocimientos y generar nuevas oportunidades de colaboración en torno a esas nuevas fórmulas innovadoras de iniciativas ciudadanas que partiendo de la autoorganización trabaja codo a codo y día a día con las administraciones y con otros sectores económicos.